Creo que el desarrollo de las comunicaciones, de las tecnologías, nos van permitiendo herramientas mucho más cotidianas, pero lo que realmente acerca es el conocimiento de los países. Y creo que aquí tenemos la enorme tarea y por eso la importancia de otras instituciones más allá de los gobiernos, de otras instituciones que puedan garantizar en la permanencia de sus actividades, de sus estudios, este vínculo creciente que necesitamos tener de actores que se conozcan, de actores que compartan, de mayor amplitud en los saberes de ambos países, de nuestras culturas, fundamentalmente y de nuestra potencialidad. Y esa complementariedad que hablaba el embajador Gobi, y que realmente en las descripciones, en el análisis hasta académico, cuando vemos los sectores productivos, el perfil del comercio exterior, decimos en estos dos países hay una clara complementariedad. Esa complementariedad tiene que dejar de ser potencial, tiene que dejar de ser algo que se visualicen las posibilidades. Somos nosotros los responsables de darle realismo, de hacerlas concretas. Por eso el entusiasmo de que más actores sean los que se vayan involucrando, desde las universidades, desde las empresas, algunas que tienen ya un camino recorrido y que nos tendrán que ayudar con esas enseñanzas hasta aquí, a los nuevos interesados. Al personal de comercio exterior de nuestras empresas en la provincia de Santa Fe. El fortalecimiento, la formación de nuestros recursos humanos públicos y privados, no solamente en las formas de conectarse con el mundo hoy, para aprovechar las rondas virtuales, la plataforma, el e-commerce, sino también el desarrollo de nuevos productos. Ser la provincia que en la Argentina tiene la responsabilidad de ser la que más productos exporta y volumen exportado y en dólares tiene con la India, lo asumimos con un orgullo. Lo asumimos porque vemos que allí la Argentina tiene una instancia de crecimiento importante. Y nos tocará a nosotros, como Santa Fe, seguir abriendo esas posibilidades. Que el primer semestre esté marcando, aún en estas restricciones vividas en el 20 y en el 21, una instancia de crecimiento tiene que entusiasmarnos a todos y responsabilizarnos en que esos productos nos tienen que ir abriendo la posibilidad de diversificar, la posibilidad de unida y vuelta en nuestras exportaciones e importaciones de mutuo beneficio para nuestros países. De los sectores tradicionales, quizás es donde tenemos el componente mayor de las exportaciones, de nuestro potencial agroindustrial, agroalimentario, del vínculo de estos con la maquinaria agrícola y su potencialidad, de las posibilidades del sector metalmecánico. Pero tenemos un desafío enorme en complementar algo donde India claramente es un referente internacional de peso, que son las tecnologías. Y nuestro país tiene, y la provincia de Santa Fe en particular, sectores vinculados a la tecnología con un gran potencial. Particularmente en nuestros principales centros tecnológicos de Rosario, de Santa Fe, en las zonas productivas de Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, es allí donde nosotros sentimos que tenemos que a los sectores tradicionales que están forjando hoy la relación bilateral del comercio, ínfimas si vemos los números del potencial comprador de India, somos menos del 0,5, casi el 0,5 de ese total con la magnitud que esto define el potencial futuro.